Laura, ¿hay alguien por ahí a mano para que dé el último toque de que empezamos? Esto es un cuerpo en progres de Idrisa porque desde el principio de trabajar con la anterior película Sienta Morta, nos gusta trabajar desde el principio compartiendo el proyecto y abriéndolo, es lo que llamamos el código abierto. Entonces a medida que vamos investigando y vamos descubriendo, guionizando el documental, también lo vamos mostrando. Quiero intentar ver si puedo evocar la memoria del público sin usar la memoria de alguien y le doy a la audiencia y si pueden experimentar las mismas cosas que yo, viendo la memoria de alguien. Compartiendo la memoria. La danza ya de por sí es muy formal y entonces David lo que quería era intentar que su forma, la forma del documental, fuese intentar mostrar la vulnerabilidad de un proceso de creativo. Está todo medido, todo calculado, todo con los números, espacio, tiempo y era como romper con todo eso con lo que no debería ser mostrado y con eso hacer una película. Love isn't a tricky issue at all. Love is best understood when we share, share time, energy, food, resources, insights, information, whatever. It's usually thought of as something that exists between two people, but that's just because it's easier to see and feel in the space between them. Barcelona Creative Commons Film Festival. Sharing is caring.